Entonces, a mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es necesario una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo en el avión, lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina, recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas, y lo que hacemos es también mantener la sana distancia. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema, si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado. Sí, yo lo que puedo comentarles es que la…